Tengo un sueño recurrente en las noches de frío Me persiguen por montañas, valles, bosques, ríos No sé qué querrán de mí, qué quieren hacerme Pero yo me esconderé, que no puedan verme Miro a mi alrededor, hay varios lugares Los paisajes, el olor, me son familiares Sé por dónde debo huir, pasos subterráneos Que transito en mi dormir, ya desde hace años Cruzo la cabaña vieja de San Suelda No temo a lo que me has hecho, verme partirá Tengo un sueño recurrente en las noches de frío Me persiguen por montañas, valles, bosques, ríos No sé qué querrán de mí, qué quieren hacerme Pero yo me esconderé, que no puedan verme No sé qué querrán de mí, qué querrán de mí Cruzo la cabaña vieja de San Suelda Cruzo la cabaña vieja de San Seleuno No tengo a lo que me has de echar, verme partirá Hijas, huellas, polvorientas, nada sale a estar Tengo un sueño recurrente en las noches de frío Me persiguen por montañas, valles, bosques, ríos No sé qué querrán de mí, qué quieren hacerme Pero yo me esconderé, que no puedan ver No sé qué querrán de mí No sé qué querrán de mí